Los entes de control investigan seis contratos, un convenio y la compra de un lote que se habrían realizado de manera irregular en Metrocali. Harold, los recursos comprometidos ascienden a 30 mil millones de pesos. Esto habría causado la salida de Armando Garrido. La denuncia la hizo el concejal Roberto Rodríguez, quien aseguró que inicialmente se investigan seis contratos entregados a una misma funcionaria. Nora Patricia Acero, una jurídica que llega a apoyar a Metrocali, pero no solamente con un contrato, empieza con dos de prestación de servicio, posteriormente se le hacen otros dos a la empresa de su propiedad, posteriormente otros dos a una empresa brasilera a la cual ella representa. Eso suma alrededor de 1.300, 1.400 millones de pesos para asesorar en temas similares los seis contratos. Luego se firmó un convenio de cooperación con la Universidad Tecnológica de Cataluña por 12 mil millones de pesos para el acompañamiento en el diseño y ejecución de la contratación que va a realizar Metrocali. Donde aspiran a acceder a 12 mil millones de pesos, lo grave que no tuvo autorización de junta, lo grave que el Ministerio de Transporte ha dicho que no lo avala, que no lo paga. Finalmente está la compra de un lote en el sur que costó cerca de 15 mil 600 millones de pesos. Un lote que estaba en pleito, un lote que está en estados judiciales, un lote que estaba en conciliación, que estaba hoy en un arbitramento, no se sabe cómo, se paga. Se paga la totalidad, incluyendo la plusvalía. Esto habría ocasionado la salida de Armando Garrido. Él ya tiene una investigación en la Contraloría Municipal con una investigación en la Fiscalía por uno de los dos primeros contratos. De igual forma ya ha entregado todo lo concerniente al resto de la contratación, al convenio y al asunto del famoso lote. La Contraloría y la Personería de Cali adelantan las investigaciones que ya están en la etapa final. Las del año pasado en indagación preliminar que ya está culminando, hay unas de Metro Cali que ya se fueron por un procedimiento ordinario y están en pliego de cargos, que el pliego de cargos ya cuando se elevan unos cargos se levanta la reserva. El presidente encargado de Metro Cali, Gustavo Jaramillo, precisó que toda la documentación ha sido entregada a los entes de control. En este momento estoy recibiendo los informes de empalme, tanto del presidente anterior como de las áreas respectivas. Esta información ya se le está haciendo conocer a las entidades de control. La Contraloría está ya informada del tema. El alcalde le ha pedido a la Contraloría una auditoría, tanto de los procesos licitatorios que se adelantaron el año pasado, como el convenio que ha tenido tanta polémica que es con el Instituto Tecnológico de Cataluña. Las irregularidades comprometen recursos por el orden de 30 mil millones de pesos. La Contraloría investiga cinco contratos del año anterior. La Contraloría